Ahora en Yamamoto Zacacias le brindamos la mejor posibilidad para adquirir su motocicleta Yamaha Lleve la Krypton, Libero o YBR sin cuota inicial Solo pague la licencia, el seguro obligatorio y llévese su moto nueva Yamamoto Zacacias, avenida 23, número 1519 esquina Calidad, servicio técnico y humano con excelencia Yamamoto Zacacias